Teniente de los Tedos, la bolita ya. Siga, señor director. Corresponde al número 13. 1, 3, número 13. Para el primer premio de... La cuestión es esta. Ya se vio claramente ahí cómo ella hace esto. Ven aquí, ven a esta mano mía. ¿Y dónde trae el director mío que no me trajo la cosa esta? Si no me trae el bultito aquel, lo voy a tener que cancelar. Voy a cancelar a todo el mundo. Desde Venezuela hasta... Aquí no se va a salvar ni el boxeador. Nadie va a salvar a nadie. Voy a cancelar a todo. Voy a hacer como Hipólito. Y si no he nombrado a ninguno, nómbramelo esta noche y lo cancelo ahí mismo. Miren cómo ella hace. Esta es la mano que le pasa el asuntito. Y la persona hace así. Se ve que tiene la mano vacía y ella hace esto. Y saca la bolita de sus dedos. Entonces, eso no es la bolita. Y eso no es de que seis cieguitos, los famosos ciegos, los que le ponen las vendas. Y que verifica. No, no, eso no se trata de eso. Es una estructura muy grande. Que está establecida ahí desde antaño. Y que sin importar... Y ese sorteo del primero de mayo y hoy, cinco días después, día seis, sale a relucir que en ese sorteo salió el 13 en primera, el 69 en segunda y el 13 en tercera. Y cuentan que una sola banca tuvo que buscar 40 millones de pesos. ¿Usted se imagina? La gente que supuestamente tenía ese número, porque ya este es el que va a salir. Que es la fecha de nacimiento mía. Si yo jugara, wow, me hubiese sacado un choquato, compay. O fresco, me. Y cuando yo me sueño haciendo algo, sale mi... Pero no puedo promover el vicio, porque después dicen que yo no juego. No creo en nada de eso. Bien, esa mafia que operaba en la Lotería Nacional, el sábado solamente estafó por 150 millones de pesos, el sábado nada más, el día de ese sorteo. Esa estructura mafiosa, dice el reporte, que superaba 30 personas y que alegadamente solo en las bancas del sábado pagaron 150 millones de pesos y se hicieron que quebraran muchísimas bancas. De acuerdo al director de la Lotería, que voy a presentar un video. Cuando tenga listo ese video, las informaciones que yo le envié, señor director, vamos a ponerlo para ver lo que dice el director. Que desde que él llegó ahí, retuvo la nómina y denunció que había una mafia. Eso es que es la avisada, no mata soldados y si lo mates por descuidado. Luis Miguel Dicen, el director de la Lotería, dice que en esa institución hay una mafia. Y que el sábado, un solo vehículo fue visto recogiendo el dinero de más de 20 bancas luego del sorteo. Un solo vehículo. O sea que esa persona tenía el número, lo que él quiere decir. Y los empleados involucrados, 6 o 7, y personas no videntes que tienen entre 15 y 18 años en la Lotería. Eso es infeliz, es la cuestión de las mamas. Es una mafia, una estructura que va más allá, investiguen bien eso. Le voy a poner el ejemplo. Cuando tenga ese video, me avisa, señor director, las informaciones que yo le envié. Cuando, cuando, voy a poner un ejemplo. Ustedes se recuerdan la intifada y la alzada de abril de 1984, el desarrollo de Blanco. Ustedes recuerdan eso. Pues, en esa época, operó un fraude. Ustedes no recuerdan cuando Fulgencio Epinal salió vestido de mujer por el Pío. Ustedes no recuerdan eso. Y que se operó un fraude, también colosal en la Lotería. Ustedes no recuerdan el mazurcazo de Leonello. Ustedes no recuerdan eso. El mazurcazo y el tipo este, Domenico Cristiano, que se fue un blanquito con una estafa millonaria. Ustedes no recuerdan que el varón del PLD que leía la Lotería, que dijo un número por otro, inmediatamente lo cancelaron durante... Estoy hablando que ha operado una estructura en esa entidad, donde ni siquiera el edificio se salva de la estructura mafiosa que hay. Y es una pena que el padre Villini creara esto como medio de beneficiencia, para beneficiar, para... Orden benéfico para los pobres, darle empleo a los no videntes, a las personas humildes, a las personas pobres, y que la rifa, los resultados fueran para hospitales. Y ahí se hizo el padre Villini, en honor a él, el comienzo de los 28, el psiquiátrico. Y todo esto. Y que esa haya tomado un rumbo en este país, en más de 10 o 15 loterías diarias. Ustedes no saben eso. En este país, opera no sé cuántos sorteos, cuántos de Leisa, cuántos de Loteca, cuántos de Diableca. Todavía aquí la cosa que se jugaba en Venezuela, que se llama Caraquita y Pabé, todavía no se juega aquí. Que el sorteo de lo que si yo cuento, promoviendo el vicio... Ustedes saben que aquí hay más de 100.000 bancas ilegales. Y no son ilegales, porque ya operan todas, y cobran, y son beneficiosas, porque no tuvieran cerrado esos negocios. Y las franquicias aquí... ¿Quién es el mayor exponente de eso? Un peleadista, mano derecha de Danilo, Juancito Espor. Su fortuna se calculó en casi 500 millones de pesos, entre activos y pasivos, cuando él murió de las bancas. Y es una mafia que ha operado, porque en torno a un presidente, cuando llega al poder, se instauran anillos, palaciegos y mafiosos, que van envolviendo al presidente. Y todos los días, en el gobierno de Luis Abinader, que pensábamos que iba a estar lleno de sacrosantos inmaculados, hay un escándalo. Ustedes se recuerdan aquí, y eso fue lo que yo expresé ahí. Ustedes se recuerdan aquí, y que ese va a ser el motivo del segundo y verdadero comentario, porque aquí se ha mencionado de la lotería, para hablar de esa estructura establecida. Que no es una cuestión de ser cieguitos, señor director de la lotería. No, 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 no. Es una cuestión de que ser empleadito. No, 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 no. Hay una mafia que operar. En un día, solamente 150 millones, el sábado primero de este mes.